Profe, Joergo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mirta, buenas tardes, ya casi buenas noches. Bien, por suerte todo muy bien. Aprovecho a contarle a la gente que estamos organizando un cicloturismo. El cicloturismo al largarrobo abuelo es el nombre, porque vamos a ir a visitar un largarrobo que es el largarrobo abuelo de la ciudad, digamos, el largarrobo más antiguo de la ciudad de Don Cativo. ¿Dónde está ubicado? Bueno, ese largarrobo está ubicado a 12, 13 kilómetros de la localidad de Don Cativo. Por ende, vamos a estar saliendo de acá, del polideportivo municipal. A las 15 y 30 horas queremos salir, ¿sí? O sea, vamos a salir solo y le pedimos a la gente que quiera participar, que se llegue a las 14 y 30, 15 horas, que ya sea acá, si podemos hacer la inscripción previa a la salida. O sea, que va a ser algo bien organizadito, digamos, se tiene que registrar cada uno que participa. ¿Cómo va a ser el error? Claro, exactamente, vamos a tener, vamos a estar haciendo la inscripción acá, por eso lo queremos hacer bien organizado. Con la inscripción a cada persona se le va a entregar un número de identificación y luego, al finalizar con el cicloturismo, se van a hacer sorteos de indumentaria, herramientas que nos han brindado a las bicicletarías de la localidad, que aprovecho para agradecerle a la bicicletaría de José Giomi, a la bicicletaría de On Bike, a la bicicletaría de Adrenaline y a la bicicletaría de Gaido Competición. Bueno, le digo a la gente que piensen que, si piensan que esto es una locura, que para nada que ver, porque no tiene nada que ver al ciclismo de competición. Es un ciclismo, o sea, es un cicloturismo que es un paseo en bicicleta donde el objetivo es poder disfrutar de cada pedaleado que se hace en la bicicleta, de cada lugar que se recorre, cada metro que realizamos y aparte de poder compartir una tarde diferente, tanto sea con los amigos como también con la familia. No obstante, estamos hablando de 12 o 13 kilómetros que para algo es demasiada distancia. ¿Qué requisitos debiera reunir quién va a participar? Empezando por el tipo de bicicleta. Claro, no, te cuento que al ser cicloturismo, tal vez si vos vas a hacer algo más de entrenamiento, algo más de competición, es decir, se necesita una bicicleta ya especial para lo que es la zona rural, ¿no? Pero ya al ser cicloturismo, que la velocidad no va a ser más de 15, 18 km por hora, el camino está lindo, el camino está bueno, ya hemos ido a hacer el recorrido con un ciclista amigo, con el Leo Ferreira y bueno, les cuento que el camino es hermoso, el Algarrobo es espectacular, muy lindo y allá va a estar Juan Malicia que nos va a contarle una historia sobre ese Algarrobo y ya nos estuvo contando algo, nos contó que ese Algarrobo tiene más de 500 años, que asegura que pudo haber descansado un grupo de militares allá abajo en la época militar y bueno, le invito también a los profes de historia que tengan interesado, que se animen, que es algo muy tranquilo y de paso van a escuchar esta historia que nos va a contar Juan Malicia. Deduzco, por lo que me decís, allá va a estar Juan, no lograron que vaya en bicicleta. Juan me dijo que tenía muchas ganas, pero por esta vez no, él se va a subir la camioneta y nos va a acompañar en camioneta y ya no nos va a estar esperando. Bueno, también cuento que va a haber un vehículo de apoyo, ese vehículo va a ir adelante con música, así que nos va a ir motivando, también vamos a tener otros vehículos más de apoyo, que son vehículos que por cualquier cosa que le pase la bicicleta, la bicicleta se carga, son las camionetas de seguridad ciudadana de la municipalidad, así que van a estar ese vehículo, van a estar también la gente de la ORIGA acompañándonos, así que la verdad que está todo muy bien organizado, por ahora vamos todos muy bien, así que la gente que no tenga miedo, que se anime, que se acerque, duda que tengan, pueden consultar y aparte al finalizar va a haber importante sorteo, que es algo muy lindo también como para agradecerle, la inscripción es totalmente gratuita, así que no tiene costo, que se acerque, que va a estar muy bueno. ¿Qué tiempo estiman el recorrido? Y estimamos una hora de ida, más la charla que vamos a tener con Juan, después un poco de elongación, unas charlas también de mi parte, respecto al entrenamiento, media hora que estemos más allá, una hora más y una hora de regreso, así que aproximadamente en total tres horas, podría tardar, demorar todo. ¿Finaliza con el retorno directamente? ¿No tienen ninguna otra actividad al llegar? No, al llegar, bueno, como te dije, se van a hacer los sorteos, y bueno, y también acá en el ZUM, el Salón de Últimos Múltiples de la Municipalidad, hay un dinosaurio armado, que bueno, también les puede llegar a contar algo, Juan Magalicia, y que se van a hacer a ver eso, que la verdad que es algo muy hermoso también, ¿no? Y también cuento que ese mismo día, se va a presentar cuatro carteles, o sea, en realidad un cartel, que se va a ubicar uno en cada salida de la localidad de Uncativo, que es para que todos los automovilistas tengan precaución, y que sepan que hay ciclistas entrenando, porque hoy en día el ciclismo ha crecido mucho, y bueno, eso es una lluvia que le damos a todos los deportistas, de cuidarlos un poco, ¿no? Y que el automovilista sepa cuál es el respeto que le tiene que tener el ciclista que está entrenando. Actualmente hay un número interesante de gente que se está sumando, se sigue sumando a esta actividad. Así es, yo te cuento, yo tengo el grupo, se llama Las Panteras Team, y bueno, somos 40 personas que nos dedicamos a todo, o sea, hay gente que se dedica a correr, hay gente que se dedica a andar en bici, y hay gente que se dedica al triatlón, o sea, es como un grupo de multidisciplina, podría decirse, y la verdad que es muy lindo, porque podría decirse que es un deporte individual, pero a la vez es un deporte en conjunto, porque todos se apoyan con el otro, eso es algo muy lindo, que no se ve en todos lados, y eso es lo bueno que hace que el grupo siga creciendo, porque no está solo, por más que sea un deporte individual, no está solo. Y además, bueno, los planes son personalizados, cuando alguien no puede juntarse con el grupo, puede salir cada uno por su cuenta, porque cada uno tiene su plan. Yo la verdad que felicito a todo el mundo, será porque a mí me gusta mucho también hacer actividad física, me gusta mucho motivar a la gente, pero yo siempre les digo que actividad física hay que hacer siempre, siempre y cuando se haga bien. Si la actividad física se hace bien, es saludable, y eso es muy lindo. ¿Qué significa hacerlo bien? Y respetar, yo siempre cuando cada uno va a empezar a entrenar, primero lo que hacemos es sentarnos, a charlar, le doy una pequeña teoría del entrenamiento, luego planteamos objetivos, le presento unos series de requisitos, y luego de eso recién comenzamos a entrenar. Entonces, a lo que digo yo, es que hay ciertas pautas del entrenamiento que se deben cumplir, para que no suceda nada malo, digamos, con la persona, porque tal vez vos te sientas bien, pero el sistema cardiovascular no está trabajando como debe trabajar, por ejemplo. Es importante siempre dejarse guiar por alguien que entiende el tema. Y yo creo que sí, que es algo muy importante, y bueno, y esto se va viendo día a día, la gente se va concientizando cada día más, y como siempre decimos, cada cual en su tema, cada uno sabe de lo suyo, digamos, y bueno, yo gracias a Dios me estoy especializando en esto, que me gusta mucho, y bueno, seguimos día a día metiéndole pilas para que crezca todo. Gracias Jo. Gracias a vos por difundir siempre cada una de nuestras noticias.